De nuevo la tribu, el fiel, el queñón, ya que es lo mejor, pasión, orgullo, mi tradición, ya que es lo mejor. Amigos de Yaquis TV los saludo desde el término del séptimo encuentro de semifinales en contra de los venados de Mazatlán, un encuentro donde los visitantes se llevan la victoria dos carreras por uno y donde bueno, el paso de la tribu en esta temporada de la Liga Mexicana del Pacífico ha llegado a su fin de esta manera, muy temprano en el encuentro los venados pudieron hacer dos carreras y los Yaquis de Ciudad Abregón, la verdad es que su ofensiva se vio totalmente maniatada por el ficheo de Walter Silva, quien hizo un gran trabajo monticular en la loma de los disparos. Los Yaquis amenazaban en la novena entrada donde el refuerzo Alex Tini conectó un cuadrangular solitario, sin embargo no fue suficiente para remontar en el marcador. De esta manera se vivió la última noche aquí, una noche histórica en el estadio Tomás Oros Gaitán, un lleno total, un agradecimiento por supuesto a los aficionados que se dieron lugar durante toda la temporada siguiendo el paso de los Yaquis y sobre todo en los playoffs que estuvieron animando al equipo hasta el último momento. Nosotros les vamos a recordar nuestras redes sociales para que estén muy pendientes de toda la información y en Facebook Yaquis de Abregón Oficial, en Twitter arroba Yaquis guión bajo oficial y nuestra cuenta en YouTube Yaquis TV Oficial. A nombre de mi compañera Orlando Torres y de una servidora Verónica Bueno, muchas gracias por estarnos acompañando durante cada juego en Yaquis TV. Yaquis, pasión, orgullo, tradición.